El delegado zonal de la Defensoría del Pueblo, Renato Aguirre, asegura que al estar dentro de su atribución territorial, la zona de estos accidentes se actuará de inmediato. Todavía no hemos tenido aquí una denuncia, pero vamos a iniciar realmente de oficio, como la potestad nos compete como institución. Las denuncias y evidencias presentadas en medios de comunicación han alertado sobre lo que ocurre. Es semanal los accidentes, nosotros también acá como coordinación que asistimos al oro, es un tema bien complicado que tenemos que actuar realmente para la defensa del pueblo. Los vamos a mantener en estos días, vamos a iniciar una investigación defensoral, lo cual mantendremos tanto informada la ciudadanía. Si bien hasta ahora no hay denuncias específicas, se abre la posibilidad de tener contacto con los perjudicados. Si hay algunas personas perjudicadas que tengan los conocimientos del caso, hacemos un llamado para que puedan más bien asistir y venir acá a la Defensoría del Pueblo para que nos puedan presentar realmente una denuncia correspondiente, que sería muy importante, nos colaborarían de una manera importantísima para poder nosotros iniciar con esta investigación. Una investigación defensorial permite indagar lo ocurrido y sobre todo impulsar soluciones. Indicando, iniciando primero, abrimos un expediente de oficio de aquí, luego de esto pedimos una información a las entidades, en lo cual concedemos ocho días de plazo para que nos contesten, pidiendo la información sobre otro caso. Luego de esto, si no constarían, ahí existe la, insistimos que hay tres días realmente para que den. El procedimiento señalado determina varias etapas de actuación. Ir indagando, tenemos que hacer unas visitas in situ, son varios procedimientos que se pueden. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.